El mismo sol es muy brillante, como mi amor por ti Después de Dios y mi mamá, yo vivo para ti Ay, cada mañana hay de verdad que me caeré de vivir Seré tu ángel quien te cuide, quien te cuide por ti Gracias por olvidarme la vida, con hermosos colores Gracias por sentarme en alma, con hermosas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mis canciones Gracias por hacerme en alma, con hermosas ilusiones Gracias por ver el video Gracias por hacerme en alma, con hermosas ilusiones Gracias por hacerme en alma, con hermosas ilusiones Gracias por ver el video. 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 Gracias.